todos en México, como todos los lunes, procuramos estar aquí comentando las noticias que pues más importantes a nivel nacional, a nivel local, y vamos a empezar con con lo nacional, hoy ya es catorce de marzo, estamos a la mitad del mes de del tercer mes del año, hay que seguir empujando fuerte y con el COVID ya pareciera que está bajo control en todo el país el COVID, ya los contagios se han disminuido muchísimo, las hospitalizaciones, las muertes, pero de todas maneras hay que pues mantener un cierto tiempo de de prevención, de cuidados, no confiarse para que no vaya a haber ningún rebrote, esto sería la la recomendación con respecto al COVID, y y necesitamos que todos los negocios ya estén funcionando para que se vaya motivando más el empleo en todos los niveles y en todos los estados del país, y la nota pues más relevante de esta semana pasada es la de el Parlamento Europeo que está conformado por setecientos cinco setecientos cinco legisladores de diferentes países de Europa, se reunieron y en uno de los pronunciamientos o exhortos que hicieron a nuestro país, se pide que se brinde más seguridad a la labor periodística y a los activistas o defensores de derechos humanos, porque en México hay cifras que alarman, porque hay más muertes de periodistas que en países en guerra, por ejemplo, o esto de que activistas o luchadores sociales los maten para que dejen de encabezar causas sociales, pues también es muy delicado y ambas cosas hacen que haya menos democracia, menos libertad en nuestro país, porque es amenazar a la gente que lucha por la gente, amenazar y asesinar a gente que informa a la gente, entonces es un exhorto que me parece a mí en lo personal bastante correcto, sin embargo, el presidente López Obrador reaccionó de una manera no esperada, comentando que estos legisladores europeos, estos parlamentarios, son, están apoyando a los conservadores de este país, que están en una estrategia golpista y reaccionaria contra el gobierno actual, que recuerden que ya no somos una colonia, los tachó de borregos, de ignorantes, que no leen, en fin, les dijo lo que quiso el presidente y la verdad es que con este tipo de reacciones del presidente, pues lo que están queriendo ocultar es la verdad, que esto es lo que no se debería hacer, porque yo les quiero comentar datos, pueblo de México, miren, hay la muerte de sesenta y ocho activistas o defensores de derechos humanos, sesenta y ocho en los últimos cuatro años en nuestro país, de igual forma está registrada la muerte de ciento cincuenta periodistas en los últimos veinte años en México, lo cual hace una actividad de lo más peligrosa, más peligrosa que en países en guerra, así que estos son los datos reales, hay ocho ciudades de México que están incluidas entre las cincuenta ciudades más peligrosas del mundo, entre las cuales está Baja California Norte, una de Guanajuato, Ciudad Juárez, bueno, en Baja California Norte, Tijuana, Ensenada, Celaya, Guanajuato, Ciudad Juárez, Obregón, Sonora, en fin, ahí son varias que mencioné, pero que es un hecho real de que hay alta peligrosidad en ciudades de nuestro país y en actividades como el periodismo y los de derechos humanos, eso es una realidad que no se puede ocultar y si vale la pena que haya este tipo de exhortos a nuestro país para que también nosotros como ciudadanos, ciudadanas, pues reclamemos al al presidente, a su gobierno y a los gobiernos estatales, que haya más cuidado, no solo para, bueno, de manera especial a periodistas y defensores de derechos humanos, pero para todos, porque para todos está incrementándose la delincuencia. Para concluir este tema, yo les preguntaría del Parlamento Europeo, el exhorto que hace a México para protección de periodistas y activistas, uno, es cierto que en México hay más muertes de periodistas que en muchos otros países, sí o no. Dos, es cierto que en México hay más muertes de luchadores o activistas sociales que en otros países, sí o no. Es cierto o no que el presidente ataca a diferentes periodistas en las mañanas, en sus mañaneras, sí o no. Si las respuestas son sí, bueno, pues por eso es el exhorto del Parlamento Europeo que pide más atención al gobierno y que haya menos violencia contra periodistas y activistas sociales. Este sería el tema. Y por ejemplo, les quisiera decir que me llama mucho la atención que inmediatamente salieron los gobernadores de Morena a defender al presidente, a solidarizarse, diputados, en fin, salen muchos este gente de Morena a solidarizarse con el presidente por lo del Parlamento Europeo. Yo les pediría a los gobernadores y a los diputados y senadores que salen a solidarizarse, solidarícense cuidando la seguridad en su estado, solidarícense cuidando a los activistas sociales, a los periodistas, solidarícense haciendo gobiernos honestos, eficientes, gobiernos que realmente hagan que haya progreso y que esto vaya haciendo que disminuya la inseguridad de nuestro país. En eso es que se deben solidarizar, no en otras cosas que verdaderamente ni nos benefician como país y estar de salameros en muchas cosas que no se están solidarizando en cosas que son ciertas, lo que nos están señalando. O sea, dijeras tú, es una mentira, pues solidarícense contra la mentira, pero si es una verdad, tenemos que aceptarla como verdad y bueno, ver cómo la vamos a resolver. Así que le pediría tanto al presidente como sus 18 gobernadores que se junten todos y vean qué estrategia van a hacer para que siga, bueno, para que disminuya la inseguridad de nuestro país en todos los aspectos. Y en otro tema que pues llama la atención la forma de actuar de la mayoría legislativa en la Cámara de Diputados de Morena, del PETA y del Verde. Ustedes saben que el próximo 10 de abril, ya en 25 días, va a haber el ejercicio de revocación de mandato. A veces se toma como un juego esto de la revocación de mandato, pero no es un juego. Es algo que verdaderamente es serio. Es quitar del poder a alguien a la mitad de su periodo de gobierno. Así que debe ser un ejercicio muy vigilado por la autoridad electoral, en este caso el Instituto Nacional Electoral. debe ser un ejercicio que ciudadano, donde inclusive está prohibido que los partidos participen alentando a la gente. Así que lo que estamos viendo en todo el país es que hay una campaña brutal, parece, de presidente de la república, donde hay espectaculares, hay reuniones, donde convocan para la reforma eléctrica, pero realmente están convocando para la revocación de mandato, que la gente participe en esto. Hay diputados y funcionarios metidos de lleno en este tipo de reuniones. Y bueno, la Cámara de Diputados Federal hizo una reforma al vapor, para variar, para que en el ejercicio de revocación de mandato no estén impedidos, no estén impedidos los funcionarios públicos ni diputados de estar haciendo campaña en favor o en contra de la revocación de mandato. La ley hasta ahora impide que haya la participación de funcionarios públicos y servidores públicos en este ejercicio de revocación de mandato, que es lo más correcto. Se supone que debe ser una un acto ciudadano, pero si es de partido, pues estamos prácticamente haciendo otra elección. Y esto es lo que se trata de evitar. Mal por parte de Morena y de sus partidos aliados, el Verde y el PT, porque pues están cambiando la ley, ya faltando 25, 30 días, y además están permitiendo que entren funcionarios y servidores públicos, lo cual significa que entre el aparato del Estado en la elección a hacer campaña y a usar recursos públicos, porque ¿en qué se van a mover los funcionarios públicos? ¿Qué van a hacer? ¿Cómo van a promover? Pues lo van a hacer haciendo uso de recursos recursos públicos, y esto es lo que está siendo ilegal. Debe haber, pues cuando pase al Senado, vamos a hacer una posición de resistencia en contra de esta reforma, porque viola la ley electoral actual, viola las condiciones de imparcialidad que tiene que haber por parte del gobierno. Nada más ciudadanos y ciudadanas de México. ¿Quién está pagando todos los espectaculares que hay en las principales ciudades del país? ¿De dónde sale el dinero? ¿Será del gobierno? ¿Será de particulares que tienen tanto dinero para pagar? Cada espectacular vale 30, 40 mil pesos el mes. Entonces imagínense todo lo que se esté invirtiendo, lo que se está derrochando de dinero para que se ratifique al presidente, cuando el ejercicio debería ser un ejercicio de revocación, de que en caso de que al presidente se le pierda la confianza, se le retire, pero es un realmente se ha convertido en una campaña de en favor del presidente y de su partido para tratar de que se organicen con miras a las próximas elecciones del mes de junio, donde hay elección en seis estados de la república. Así que mal y en el Senado pues vamos a oponernos a esta reforma cuando menos en lo personal y como partido considero que esta va a ser nuestra posición, porque no podemos cambiar la ley. Miren, vamos más al fondo. Si antes hubo un partido que peleaba mucho porque hubiera limpieza electoral, porque no hubiera el uso de recursos públicos en las elecciones, era el PRD cuando estaba López Obrador aquí, y ahora que ya se cambió a Morena, ahora ya les vale sombrilla, ya como están ellos sentados en el poder, ya quieren hacer uso de todo, violar la ley, usar recursos públicos para favorecer sus causas, bueno, pues eso es un fraude a la nación, eso es corrupción, eso es lo que no se debe permitir, y yo haré un llamado especial a toda la gente del partido Morena a que si tuvieron esos principios regresen a los principios de que haya una democracia, que haya honestidad en nuestros desempeños, esto debería ser lo que hicieran y no tratar de estar violentando la ley y pasando por encima de ella. De igual forma, hace una semana, la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró inconstitucional el delito que la mayoría de Morena con sus aliados en Veracruz reformó la ley y declaró un delito grave, el ultraje a la autoridad. Para conocimiento de todos, todas, el ultraje a la autoridad es cuando alguna persona que va a ser detenida agrede a las autoridades, a los policías, y hay delitos graves con los cuales el gobierno de Veracruz, gobierno de Morena, tiene detenidas a más de cien personas en Veracruz por el delito de ultraje, que en el mundo está considerado algo que viola los derechos humanos de los ciudadanos y ciudadanas, el delito de ultraje, porque se presta a que la autoridad pues te te invente, que le jalaste la camisa, que le rompiste un botón, que lo jaloneaste, y bueno, por lógica, una persona que va a ser detenida, sea culpable o inocente, pues siempre hay una resistencia, más cuando son inocentes, dicen, oye, ¿por qué me detienes? Y la gente quiere forcejear, pues ese forcejeo es ultraje a la autoridad, y con ese delito te meten al tanque con más de diez años de cárcel, o sea, esto no puede ser, esto realmente es grave, sin embargo, ya la Suprema Corte de Justicia de la Nación lo declaró inconstitucional y deben eliminar de sus leyes este delito el gobierno de Veracruz. Y aprovecho para comentar que ayer domingo se cumplió un año precisamente de que un compañero perredista Rogelio Franco Castán cumplió un año de estar detenido por el delito de ultraje a la autoridad. Y ayer también, bueno, José Manuel del Río Virgen está cumpliendo aproximadamente cien días de detención, ambos de manera ilegal, con un delito inconstitucional como es el ultraje a la autoridad, y que debe la Suprema Corte vigilar que que cuanto antes todas las personas que estén detenidas por ultraje a la autoridad sean liberadas porque es viola violatorio de sus derechos humanos de todos los detenidos por este delito. Ahora vamos a pasar un tema que que llama la atención, lo de la gasolina que en México no está subiendo y que ya de otros países dicen que vienen a comprarnos, pues sí, los de la frontera pueden venir a comprar a México. Además que en las fronteras del país el el impuesto al valor agregado es más bajo que en el resto del del país. Si mal no recuerdo están al seis por ciento de IVA, nosotros estamos al dieciséis en el interior de la república, lo cual abarata pues la compra de mercancías por parte de extranjeros en las fronteras. De igual forma, vale la pena mencionar que nuestro país está teniendo ingresos muy superiores debido a la guerra de Rusia contra Ucrania. Fíjense que para el presupuesto de este año dos mil veintidós se consideró el precio del barril a cincuenta y tres dólares. Sin embargo, ya estamos en ciento cinco dólares. Todo el año ha estado incrementándose el precio del barril del petróleo. Así que vamos a tener prácticamente el doble de ingresos por producción de petróleo, por las exportaciones. Así que el país tiene ingresos y está compensando la subida del precio de la gasolina con estos ingresos que estamos teniendo. Me parece que es una medida adecuada para no seguir impactando la subida de los precios que desde el año pasado han venido incrementándose mucho y afectando la capacidad de compra de la gente, porque ya la gente dice que que el dinero no les alcanza ahora que terminó la pandemia. Y es cierto, han subido mucho los precios de muchos productos básicos, así que la gente está padeciendo y se impactan la gasolina y el diésel. Bueno, pues va a subir el transporte, van a subir las mercancías que compra la gente. Así que menos capacidad de compra tendríamos si impactamos el costo de la gasolina. Qué bueno que exportamos porque eso nos genera ingresos muy importantes. Y como último tema que a nivel nacional se dio ahora en el Senado la pasada semana, es la ratificación del embajador Quirino Ordaz Coppel como embajador de México en España. ¿Qué tiene de particular? Bueno, era el exgobernador del PRI hasta hace unos meses. Sin embargo, a él como a otros gobernadores que en el 2021 hubo elección, les pidieron que no se metieran en la elección, que dejaran que pasara lo que tenía que pasar y que pues de esta forma se les iba a brindar un trato preferente, impunidad, porque antes eran unos corruptos, ahora resulta que son gente, antes los acusaba el propio presidente de corruptos y de lo peor, y ahora resulta que son nuestros representantes ante otros países del mundo. Y bueno, se ratificó por la mayoría de Morena, Pete Verde, al exgobernador del PRI, Quirino Ordaz Coppel. Yo no estuve de acuerdo, me abstuve. Quiero decirles que nos han estado proponiendo gente que pues no no merecen ser nuestros representantes. Hubo un embajador en Argentina que fue grabado en en videos donde se robaba un libro. Imagínense qué gente estamos mandando. Luego otra cónsul o embajadora en en Turquía que en el día de la independencia se puso a decir viva el presidente actual, viva Morena, oigan, qué nos pasa si se supone que estamos honrando a los héroes de la independencia de México, no a todo lo que se le ocurra a la persona en turno. Entonces es vergonzoso y a mí sí me da vergüenza tener ese tipo de representantes. Así que voy a analizar muy bien mis votos en el Senado sobre las personas que nos esté proponiendo el presidente porque en muchos casos no son gente que tenga la capacidad ni que nos puedan honrar o representar dignamente en otros países. Por otro lado, ya a nivel Tabasco, aquí fue noticia que detuvieran a un exalcalde José Eduardo Rovirosa, conocido como Cuco, a quien se le está imputando un delito de peculado, que es este fraude al erario público, por 1.8 millones de pesos, más otras tantas carpetas de investigación que tiene abiertas. Yo la verdad que aquí lo que esperaría es que sí sea una verdadera lucha contra la corrupción porque el pueblo de México necesita. Lo reclama, pero bueno, a veces se le olvida al pueblo que necesitamos gobernantes honestos, eficientes, que mejoren los servicios públicos para que podamos mejorar nuestras condiciones de vida, para que podamos tener mejores condiciones de producir, de hacer comercio, etcétera. Esto es lo que necesitamos y ojalá reclamaran los habitantes de los municipios que también se aplique la ley a otros y a otras personas que han fallado en sus administraciones. Esto es lo que tenemos que procurar, que ojalá no sea nada más una cuestión de buscar un chivo expiatorio para aparentar que se lucha contra la corrupción. Creo que hay muchas personas que pudieran estar en este caso. Por otra parte, la delincuencia en Tabasco ha incrementado su presencia. Es importante, mujeres, niños, que pongan atención, padres de familia, pongan atención, el delito de violación aumentó un cuarenta y tres por ciento en este mes de febrero con respecto a enero. Y si es alarmante porque quiero repetirlo, le está faltando al gobierno más difusión, más concientización hacia nuestra población para que estos delitos de violación, de feminicidios, de violencia, de género, vayan disminuyendo. Esto es lo que debería estar promoviendo el gobierno, no andar en otro tipo de campañas, su labor es de gobierno en favor del bienestar de la gente. No andar salamereando otras cosas a nivel federal, es lo que digo yo, que si se quieren solidarizar, solidarícense, que bajen las violaciones. Me preocupa que aumentaron los secuestros en en Tabasco, tipo levantón, aumentó el robo de transeúntes ochenta y cuatro por ciento, o sea, gente que es el transeúnte, el que está circulando en la ciudad, va a agarrar su camión, va a la escuela, va al trabajo y se lo, como dice la raza, se lo pepenen ahí antes de subirse al camión o bajando, entonces este, la policía, seguridad pública, tiene que poner más atención en los puntos donde más gente está transitando, que se vea esa presencia que verdaderamente inhiba el delito. Y por otro lado, ya estamos en Tabasco en el semáforo verde contra el COVID, ya ha disminuido muchísimo el COVID en Tabasco, qué bueno, ya es algo que en el mundo, en el país, en Tabasco ya se disminuyó, solo se está dejando como prevención, el que tengamos que usar cubrebocas en lugares públicos, en los transportes públicos, usar gel, me parece que es correcto y me parece que es mínimo el esfuerzo, o sea, podemos estar circulando en la calle sin cubrebocas, pero al llegar a los transportes, al llegar al colegio, al llegar al restaurante, etcétera, hay que usar cubrebocas al al estar llegando y transitando en esos lugares. Y bueno, miren, quiero decirles que me dio mucho gusto por cuestiones de trabajo, visité el hospital Juan Graham, hospital de especialidades, me atendió de manera muy amable el director Víctor Narváez Osorio, director del hospital, y me invitó a hacer un recorrido por las instalaciones del hospital y quiero decirles que quedé gratamente sorprendido de la limpieza del hospital, del trato de los doctores, de enfermeras, o sea, que se ve un trato amable, se siente un ambiente tranquilo, armonioso, la verdad que quedé gratamente impresionado de lo bien que está el hospital y que pues ya tienen funcionando el tomógrafo, el acelerador lineal que es para la lucha contra el cáncer, etcétera, la verdad que qué bueno, ojalá y así estén todos los hospitales de nuestro estado, a ver si nos, si los visitamos de sorpresa, así como fue el doctor Narváez, y nos pueden pasar a mostrar las instalaciones, a ver cómo se ven, y que ojalá así estén todos los hospitales, sería mi, y quiero felicitarles a los doctores, enfermeras, trabajadores sociales, los de limpieza, los de seguridad del hospital Juan Gran, porque la verdad lo tienen muy bien, ahí sí que da orgullo tener un hospital de ese tipo, y ya por último, quisiera recomendarle a alcaldes, principalmente de todo el estado, que pongan mucha atención en atraer inversiones a los municipios, nos está faltando muchos empleos, que haya movilidad económica, entonces, tienen que atraer inversiones forzosamente, hagan acciones que ayuden a que la gente que es empresaria, o a la gente que quiere poner un negocio, no les dé temor instalar sus negocios, o invertir en su municipio, ya ven que ha habido quejas de que se les cobran de más, muchas actividades, bueno, atraigan inversiones, porque es la forma de que haya generación de empleos, que haya movilidad económica, y en cuanto a los recursos públicos, quiero decirles que hay queja en todos lados, de que hay mucha carencia de obras y servicios, así que gobiernos municipales tienen que hacer más eficiente su presupuesto, y empezar a atender todo el mantenimiento, pues en agua potable que tanto se requiera, en drenaje, en tapar baches, que por todos lados los baches están a la orden del día, cuando menos tapen baches, no sean así, quieran a los ciudadanos que votaron por ustedes y a los que no votaron también, o sea, pero ojalá y nos den un buen servicio, no estén nada más cobrando la nómina, porque eso es una vergüenza, solo cobrar sin hacer nada, excusándose que no hay dinero. Entonces, nada más ganaron para cobrar su sueldo, eso no es honesto, eso no es correcto. Así que les invito a que salgan a recorrer sus ciudades, sus comunidades, y vean de qué manera organizan a la gente, para que con el recurso poco regular o mucho que se tenga, empecemos a mejorar la calidad de los servicios y de las obras que requieren nuestro estado de Tabasco. Estos serían mis comentarios. Bueno, hay preguntas. Diego, de la verdad, sobre este, dice, ¿qué opinión tienes sobre el desempeño de la unidad de inteligencia patrimonial y económica que el cabeza hacer Arturo Abreu? ¿Quién operamos más de tres años? No se sabe. Bueno, de la misma forma que comenta el reportero, la verdad es que sí supe que nombraron a esta persona en esa, en esa dirección debe ser, o en esa unidad de inteligencia financiera, pero no conocemos absolutamente su desempeño, posiblemente ha de ser muy, se maneja con mucha secrecía, que sería lo correcto, pienso yo, pero pues también sería bueno conocer cuáles son los, los resultados de la gestión de ese nuevo cargo que existe en nuestro estado a partir del gobierno del dos mil dieciocho. También Diego dice que hay más de cien millones de pesos participados en el FIDEC y la CEDEC no los libera. Sí. Antes se quejaban de que se daba el recurso y que se lo robaban, ahora no dan el recurso y de todas maneras, quién sabe cómo se lo acaban, pero hay cien millones en el FIDEC y estos cien millones se supone que son para fomentar la inversión de, de empresas, pues lo correcto sería que lo aplicaran, de nada sirve que esté guardado todo un año hasta que la gente se lo olvide y luego se lo gastan, quién sabe en qué, la verdad que tiene que haber mucha entrega, mucho compromiso de los funcionarios de la Secretaría de Desarrollo para que se apliquen estos recursos en actividades que nos puedan generar crecimiento económico. Para eso está ese fondo, ese fideicomiso, hay que aplicarlo, hay que mostrar que son diferentes, no igual que los demás de antes, eso es lo que se tendría que hacer. Tomás, hoy dice, ¿qué opinión tiene que el Instituto Estatal de la Mujer mientras que se sube la violencia femenina? Ah, sí. ¿Casta que se sube el peso en una APP que no funciona? Sí. Bueno, la verdad es que vale la pena que el Instituto Estatal de la Mujer, no importa que sea del mismo gobierno, o sea, no se trata que se queden en silencio, dejando que todo pase, sin pronunciarse para que no se vaya a enojar el gobernador, no se vaya a enojar sus compañeros de trabajo del gobierno. El Instituto Estatal de la Mujer es para proteger, para apoyar a la mujer, y si algo malo está ocurriendo, bueno, pues, tienen ellas que estar haciendo un trabajo de mucha participación social para defender a la mujer y promover también sus actividades. Si están gastando el dinero en cuestiones que no van enfocadas a la defensa de la mujer, bueno, pues, entonces están dilapidando el dinero, están tirando el dinero en cuestiones no útiles para su encomienda. También de Tabasco hoy dice que usted habla bien de Juan Graja, pero el hospital del Issste que está en Alto Sano, debería, dice, este es el hospital federal, está parado. Sí, pues, este es este hospital del Issste ya debería estar inaugurado, ya debería estar funcionando, no sabemos por qué no está cumpliendo sus funciones, se supone que va a darle servicio a todos los trabajadores federales en Tabasco y pues debería, debería el Issste, hay que, ya que lo comentan los periodistas, los reporteros, voy a voy a tratar de hablar con el director general del Issste para ver qué está pasando con este este hospital que se invirtió mucho, es un hospital muy grande, sé que quedó bien, sabía que le faltaba mobiliario, yo creo que no lo ha comprado, por eso no se abre, pero vamos a checar cuáles son las deficiencias y sí, no se vale que inviertan tantos decenas o centenas de millones de pesos en un hospital y que no esté funcionando, eso sí está mal, y esto es de esta de esta administración, no es de los neoliberales del pasado, por cierto, entonces, vale la pena que nos contesten ellos qué pasó, o qué pasa. Ernest Camacho de la SCVT dice que coincide con quienes consideran que el gobernador y su administración que está en modo avión. Bueno, miren, este, la verdad es que pienso que ya desde hace algún tiempo, y lo he comentado, está faltando una dirección más, otro rumbo darle al Estado porque yo sé que muchos piensan que nada más critico, porque sí, pero la mayoría de los municipios del del Estado están muy mal sus economías, hay mucho desempleo, hay inseguridad, y entonces se requiere darle un rumbo distinto a nuestro Estado, hay que, como lo comenté hace un momento, hay que atraer inversiones, hay que ver qué seguridad le damos a toda nuestra población, pero a las personas que se dedican a producir, a invertir, etcétera, también brindarles esa protección, entonces, efectivamente, se puede sentir como que no está pasando nada en Tabasco porque seguimos nada más en el aletargamiento, en la inercia de lo que se ha hecho en el Estado en los últimos años, y bueno, pues esa inercia es la que nos tiene realmente mal a todos los ciudadanos y ciudadanas de Tabasco, solo el municipio de Paraíso pudiera tener un poco más de movimiento económico por lo de la refinería, pero eso, quiero decirles que hay la queja de que muchos ciudadanos de Paraíso, pues no sienten ningún bienestar por esa refinería, porque inclusive estos trabajadores son de otras partes que llegan diariamente a trabajar a Paraíso, y van directo a la refinería, allá comen en la refinería y salen, y ya, o sea, realmente nada más están de paso por Paraíso, no les generan beneficio, y sí les van a generar, y les están generando otros perjuicios, como que haya más delincuencia, que haya más deterioro social, más contaminación, etcétera, así que bueno, esto por poner Paraíso, pero en el resto del Estado no hay mayor movilidad, el Estado está detenido, la agricultura, la ganadería está mal, ustedes saben que no somos industriales, bueno, hay que invitar a industriales de otros estados del país a que vengan a invertir a nuestro Estado, tenemos mucha agua, tenemos buena tierra, eso les puede interesar bastante, pero necesitamos que realmente haya un gobierno más activo, un gobierno que se mueva en otra dirección, ya no podemos seguir igual que antes, que dependíamos del presupuesto federal, ya el presupuesto federal no alcanza de la misma forma que antes, porque ya llenaron las nóminas de burocracia, bueno, pues ahora hay que ver cómo atraemos inversiones para darle movimiento, crecimiento a nuestro Estado, este sería mi respuesta. Dice que la detención de José Eduardo Burriosa tendría que ser el inicio para ir contra demás alcaldes observados, incluyendo al desgobernador Arturo Muñoz. Miren, el pueblo de México está reclamando desde hace años que efectivamente haya la honestidad de los funcionarios públicos y si cometen fallas a la honestidad, o sea, si hay corrupción, pues que no haya impunidad. Y esto fue parte de lo que ofreció el gobierno actual a nivel federal y a nivel local y es justo el reclamo de la gente de que deben de caer todos los que hayan defraudado el dinero público, todos, sin ninguna excepción y no estarlos premiando en otro tipo de cargos públicos en otros partidos como ha ocurrido o darles protección como ocurre. Coincidiría en eso. Silvia Arellano de Milenio dice que a pesar de la situación que vive el país donde decenas de personas deben dejar sus hogares por temas de seguridad y hasta hay comunidades abandonadas como en Guerrero, el Senado tiene en la concluyeladora desde hace dos años la ley para prevenir el desplazamiento forzado eterno. No es momento de desempolvarla o qué esperan los legisladores para discutir este tema apenas hace dos semanas un grupo de desplazados de diferentes entidades fueron a la cámara alta para exigir que se apruebe esta ley. Sí. Miren, para quienes preguntan y también para los ciudadanos y ciudadanas, muchas leyes no se mueven porque se necesita una mayoría en las comisiones. Y si la mayoría la tiene morena y ellos van a hacerla, van a hacer que pudieran hacer que se mueva esta ley de desplazamiento forzoso. y tiene que ver con que haya pues más protección a esas comunidades, tiene que ver también con darle seguridad a las personas que se desplazan fuera de sus comunidades o sus ciudades y todo implica recursos públicos. Entonces, sí se los quiero decir con toda franqueza, hay muchas leyes que tienen que ver con presupuesto público y ya desde el momento en que hay que invertirle más dinero en esas reformas, ya en en el grupo mayoritario, pues ya no mueven las leyes, pero me comprometo a que averiguo qué está pasando con esa ley, que está afectando a agentes de Zacatecas, de Michoacán, de Guerrero, para que pues le demos la posibilidad de de que empiece a ser vigente en nuestro en nuestro país. Creo que el gobierno también tendría que impulsar fuerte este tipo de ley, esta protección a comunidades que están sufriendo el embate de la delincuencia organizada. Eso es lo que tendríamos que hacer. También Silvia Arellano de Milenio dice que para evitar el ingreso de personas con antecedentes efectivos a los estadios del país y en respuesta a la crisis detonada por la tributa registrada la semana pasada en el estadio Conlegidora de Querétaro, la Liga MX se conectará con Plataforma México, la Red Nacional de Bases de Datos Criminalísticas, en la que se almacenan millones de fichas de fuentes recolectadas por asistencias de seguridad internacional, federal, estatal y municipales. ¿Será suficiente para atender esta crisis? ¿Esta sería una verdadera solución? Bueno, la veo un poquito complicada de que la puedan echar a andar porque significa, ¿cómo sabes que un delincuente va a ir a un partido de fútbol o a un partido de béisbol? Este, me parece que como que es una una propuesta muy difícil, no tenemos un sistema para que podamos reconocer a las personas que están entrando a un estadio de fútbol o de béisbol o del deporte que sea, que lo pueda reconocer una una cámara de video y una computadora, no hay ese sistema, solo lo tienen los chinos y mal no recuerdo. Entonces, este, el que tengas un un banco de datos que me parece que no lo puede tener la liga de fútbol mexicana porque son datos confidenciales, pero si lo tuvieran, lo que no van a poder es identificar si entra un delincuente o no al a los estadios, lo que sí tiene que haber es más concientización como lo que está ocurriendo en muchos medios de comunicación. La misma gente que rechaza esta violencia, pues somos los que tenemos que fomentar que haya tranquilidad, que haya seguridad, que hay una verdadera diversión en los estadios y lo que sí tienen que hacer es que cuerpos de seguridad o cuerpos de policía tan pronto vean una un intento de brote de violencia ahí en el estadio, pues inmediatamente hay que caerles, llamarlos al orden y si no hay que sacar a esa gente del estadio. Eso es lo que sí se puede hacer y lo que es inmediato hacer para evitar que la violencia se vaya expandiendo en los estadios. Juan Román, ¿qué opinión le merece las demandas que se puso, se interpusieron en contra del gobernador con licencia a la violencia a la violencia? Bueno, pues es una nota periodística que yo la leí, pero la vi muy, este, muy escueta, sin falta de, o sea, como que no hay alguna argumentación de ningún tipo, así que pues yo no le daría ninguna validez a esa nota hasta que nos, nos pudieran mencionar si hay alguna investigación, qué número, etcétera, pero así nada más como nota, no, mejor no hago ningún comentario al respecto. ¿Es todo? Bueno, pues es todo. Ah, sí. Sí. Cierto. Aquí tenemos dos, dos, este, dos temas importantes. Hay una ley local que en la ley orgánica de los municipios donde en los municipios que tienen un cierto número de población indígena, una cierta cantidad de pobladores indígenas, tienen derecho a elegir ellos a su director de asuntos indígenas. ¿Qué sería el caso de Tacotalpa, Centla, Centro, pues, a ver, Tacotalpa, Nacajuca, Centla y Centro, básicamente creo que estos son los cuatro municipios que pudieran tener el tamaño de población para nombrar a su propio director de asuntos indígenas. En el municipio de Centro se venía haciendo, y se viene haciendo supuestamente de manera democrática, estas poblaciones tienen que elegir a su director. Sin embargo, aquí en el municipio de Centro abrieron la elección en todo el municipio, cuando no es en todo el municipio donde está la población indígena, pues pudiera haber alguien que haya emigrado de la zona indígena a una colonia, pero no por eso pasa a abrir a la colonia Tamulte, todo el padrón, cuando sólo pudieran haber cinco personas de cuestiones, cinco personas indígenas en el lugar. Entonces, hicieron una elección para seiscientas cincuenta mil, cuatrocientos ochenta mil electores, hicieron una elección para cuatrocientos ochenta mil electores cuando realmente los que tienen que decidir quién sea su director de asuntos indígenas es la zona indígena de la de Tamulte de las sabanas que deben ser unas veinte, veinticinco mil personas. Así que al abrirlo están dejando en la indefensión a las personas de las zonas indígenas, están permitiendo que elijan otras personas que no tienen nada que ver con ellos por sus usos y costumbres que consagra la constitución y de igual forma la ley la constitución de Tabasco fue ya reformada, ya no se permite que haya elecciones democráticas de delegados municipales y fue de manera total este cambio que hicieron en el en el estado y efectivamente la constitución mexicana señala que para todas las comunidades, poblaciones indígenas, se les debe respetar sus usos y costumbres en la elección de sus autoridades. En este caso, con este cambio donde los ayuntamientos les imponen a los delegados municipales, están violando precisamente la constitución y violando los derechos humanos y los usos y costumbres que tienen en poblaciones indígenas. Así que es muy correcto que puedan hacer esto y si quieren apoyo, yo con mucho gusto también puedo darles asesoría para que defiendan sus derechos como personas que habitan en comunidades indígenas. Muy bien, pues muchas gracias, buenos días a todos, a darle duro esta semana porque hay mucho por hacer buenas, sobre todo concentrémonos en hacer cosas buenas, actuar de buena fe y nos va a ir muy bien a todos, a todas también. Muchas gracias, buen día a todos. Gracias. Gracias.